Bueno pues, hola que tal gente de YouTube, pues soy yo GamesyTutoriales y les traigo con una noticia un poco alarmante, pues en estas últimas semanas, como yo había hecho antiguos tutoriales sobre los juegos de Warcraft Dota en Internet Garena, en nuestro room en Ecuador, un muy buen room, ha habido unos problemas graves debido al spam, ya no es, ya esto ya es normal para ellos y necesitamos urgentemente un admin para Ecuador, ya hemos hecho varios posts y por favor le decimos a los admins que nos ayuden un poco en esto para que nos aprueben y tengamos un admin en Ecuador, porque no podemos seguir con esto, miren, miren cuánto spam han hecho, no podemos ni escribir, miren, miren, miren la cantidad de spam, por favor esto ya no puede seguir así, solo les pedimos eso y miren, no se puede jugar, ni siquiera podemos escribir lo que hacemos, miren, ellos nos borran, ven, no podemos hacer nada y el nick de estos son los muy conocidos tux, que debido a su hack de spam, fastidian a mucha gente y por favor le damos estas quejas, ya hemos hecho un post, un foro para que nos ayuden con el admin, este es el nick, son los tux, tux terminator, aquí está su IP, si pueden ver, su nivel, todo, yo ya lo tengo baneado y me imagino que la demás gente también, él es uno de los que más hace spam, él es uno porque son, es un común clan, son como a los que yo conozco más, es este dux terminator que es el que hace mucho spam y al dux saunter, él también hace spam al igual que los demás y no se puede seguir así, pues le pedimos ayuda, pues muchas gracias entonces y esperamos la colaboración de Garena y los gracias